Sin embargo, bueno, pues ha habido algunas voces sobre todo del sector empresarial que muestran preocupación en torno a lo que costaría, por ejemplo, en términos de indemnización y también por ahí también hay una parte, una sección de los representantes empresariales que mencionan que esto podría llevar a abrir la puerta a un monopolio para la CFE y también que pudiera esto, bueno, pues ser una expropiación indirecta para estas plantas privadas. Desde que llegó el señor presidente López Obrador al gobierno, se ha retomado la rectoría del Estado. Se ha retomado esta rectoría del Estado que en muchos, en algunos años se olvidó la rectoría del Estado. Esta rectoría del Estado en un sector tan estratégico de seguridad nacional como es el suministro de la energía eléctrica, es una rectoría que tiene que estar en el Estado. Esto no significa que no vayan a participar los particulares con ciertas reglas y con ciertos límites y con ciertas reglas. Pero, ¿por qué es una actividad estratégica de seguridad nacional? Lo es por tres principios constitucionales fundamentales en esta rectoría del Estado, en las cuestiones energéticas y en la política energética. La primera, la continuidad en el servicio. La segunda, la confiabilidad en el servicio. Y la tercera, la estabilidad en el servicio. Y solamente la Comisión Federal de Electricidad puede garantizarle al Estado mexicano. En esta rectoría del Estado, estos tres principios. Entonces, no podemos tener energías intermitentes. Claro, bienvenida la participación, y ahí está la ley, la participación de la iniciativa privada. Pero la rectoría, la rectoría en estos sectores estratégicos tiene que ser del Estado.